Accede al catálogo de la biblioteca y en la pestaña Encuentra. Haz clic en Mi biblioteca. Consulta la bibliografía recomendada por el profesorado. Verás las titulaciones ofertadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Selecciona la titulación y la asignatura de la que necesites conocer la bibliografía. Te aparecerá el listado de documentos recomendados para la asignatura consultada. Al hacer clic en un título, accederás a los datos necesarios para su localización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!